¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo tipo de grabaciones para tener tu mejor plano con manos libres, obviamente, al igual que la carcasa de muñequera que también te servirá para manos libres y el arnés de la cabeza. Ahora les voy a presentar cómo es el arnés del pecho o el llamado Chesty Mount Harness de GoPro. Y me extraña que algunos accesorios de GoPro venían así en bolsa, así de plástico transparente, pero con el Chesty venía esta bolsita que también me puede servirme para guardar mi accesorio. ¿Qué les parece? ¡Es nuestra idea! Ahora, vamos a hacer nuestro segundo unboxing con la inauguración oficial del Chesty Mount de GoPro. Aquí tenemos la base para poner la cámara GoPro justo aquí. Y lo vamos a sacar de inmediato de la carcasa. Aquí tenemos la Hero 3 Silver. Y aquí es donde supuestamente puedes poner las monturas, el soporte de la GoPro en el primer brazo, acá. Y lo vas juntando con este conector, que es esta. Así lo vas juntando este conector. Y así va a quedar el arnés para el pecho de la cámara GoPro. Ahora le vamos a hacer una prueba cómo se puede poner el arnés del pecho. ¡Acompáñenme! Bien, ahora les voy a enseñar brevemente cómo se puede ponerla, el Chesty Mount Harness, la arnés del pecho de la GoPro, para poner la cámara en el pecho. Y obviamente tiene estos soportes para ponerlas bien firme en el pecho, para así no caer absolutamente nada, no tendrá ningún peligro. Y se pone más o menos así, de esta manera. Un brazo por aquí. Y este octobrazo para este lado. Y aquí tenemos los dos conectores, donde tienes que ponerlas más o menos así. Y aquí tenemos instalada adecuadamente el Chesty Mount. Ahora lo único que nos falta es la cámara GoPro, que tenemos justo aquí, la Hero 3 Silver. Y ahora veamos cómo está esta cámara puesta en el Chesty Mount. ¡Y voilà! Aquí tenemos puesto la cámara Hero 3 de GoPro, puesto en el Chesty, en el arnés del pecho de la cámara GoPro. Y con esta cámara que va filmando, le servirá mucho para grabar en la bicicleta, en la moto, o cualquier tipo de cosas que sean manos libres. Por ejemplo, si vas en la moto, vas a notar que la grabación se tratará con tus manos, y que va como especie de volante para ir grabándonos, tal como lo explica el video que te voy a mostrar a continuación, porque esto es una prueba, pero no en moto, sino en bicicleta. Veamos el video de la bicicleta con la prueba del Chesty Mount. ¡Gracias! 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 ¿La vieron? Así era el plano cuando tú grabas con el chest mount en la bicicleta, en moto o cualquier tipo de deportes extremos. Pero aquí no solamente puedes utilizarlas en moto o bicicleta, también el chesty harness mount de GoPro también lo puedes usarlas, por ejemplo, cuando tú vas manejando en un vehículo y vas grabando con el chesty mount, se van a entrar tus manos con el volante para que estuvieran que estabas manejando y con la cámara vas grabando como si fueran manos libres. O también lo puedes utilizarlas en un, por ejemplo, en un esquí con parapente manejando así todo. Todo lo puedes utilizarlas con un plano subjetivo con el chesty mount de GoPro. Bueno, antes de despedirnos en este video y darlo como inaugurada oficialmente el chesty harness mount de GoPro, que les servirá mucho también para todos los que quieren usar y quieren grabar la GoPro en el pecho. Antes de irnos finalizando les quiero darles una pregunta y esta es una pregunta para todos los que están viendo en YouTube y ustedes tienen que poner en los comentarios como respuesta. Esta es una pregunta que lo tiene curiosidad a muchos. ¿El chesty mount de GoPro les servirá a los perros? O sea, ¿les servirán poner como plano de perros a la GoPro con el chesty mount puesto? ¿Les servirá o no les servirá? Ustedes respondan con los comentarios de YouTube para ver si ustedes tenían la razón de que si se puede o no se puede poner al chesty mount como plano de perros con la grabación de Hero 3 de GoPro. Bueno, con esa curiosidad y con esa inaugurada oficial del chesty mount me despido de ustedes y gracias por verlos el video como siempre agradeciéndonos por los comentarios, por toda la visita que han visto en YouTube, en fin, etc, etc, etc. Así que nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en otra oportunidad, en otro video y en otro review de GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Muchas gracias y será hasta en otra oportunidad. ¡Chau Chile!